a enseñarnos un poco de sus culturas. Ellos son jóvenes muy preocupados por su cultura en su pueblo. Jóvenes con mucho talento. Jóvenes que con todo el corazón nos vienen a acompañar y a dar una parte de su cultura en esta fiesta de las culturas indígenas. Se llama Producciones de Escapulla, de San Juan, Tlihuacán, Azcapuzalco, de los pueblos originarios invitados en esta fiesta. Esperemos que los escuchen y que los disfruten. Muchas gracias. Que nuestros seres queridos, aquellos que ya nos dejaron, vienen del inframundo, del Mictlán, lugar de lo muerto, donde reposan sus huesos preciosos. Para tal propósito, hemos de evocar esa esencia característica de nuestro pueblo, de nuestra tradición, de nuestra identidad, la flor y el canto. Tal es nuestra tradición, que hemos de comenzar con buen ánimo y humor este acontecimiento característico de nuestro país. Vamos a presentarles como primer número una poesía jarabe del trovador don Asunción Aguilar que, sin lugar a dudas, les será de su agrado. Con ustedes viene la muerte echando rasero. ¡A vi, Carla! Y viene la muerte echando rasero Se lleva al pobre, también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa de un pasajero La muerte viene como segura, matando justos y pecadores No se le escapa ni los doctores No se le escapa ni al señor cura Pues nos inclina la sepultura No se le escapa ni el rezandero Ni al borracho por vinatero Ni al asesino por ser matón Todos tenemos que ir al panteón Todos tenemos que ir al panteón Y viene la muerte echando rasero Se lleva al pobre, también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa de un pasajero Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores Ya no los curan y los doctores, ya no los valen las ampolletas Mueren cantantes, mueren poetas, mueren el rico y el jornalero También se lleva al tabalatero y al capintero con más ventaja Porque hasta él mismo se hace su caja Y viene la muerte echando rasero Y viene la muerte echando rasero Se lleva al pobre, también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte medio Y viene la muerte se viente encima Y hasta se burla de society Porque se lleva a los boticarios que están nadando en la medicina La muerte ha sido tan asesina que carga cuestas con el obrero Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa Antes que venga hay que echar cerveza Si a la muerte echando rasero se lleva al joven también al viejo La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero Viene la muerte tarde o temprano, nos asesina rápidamente Ella no tiene ningún pariente, ella no tiene ningún hermano Muere el muchacho, muere el anciano, se lleva al brujo y al hechicero También se lleva hasta el ingeniero, aunque ha tenido buenos colegios Ahí no valen los privilegios Y un día la muerte echando rasero Se lleva al pobre también al viejo La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero Hacia la tumba vamos marchando, vamos marchando sin dilación Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando Varias mujeres también llorando porque se llega aquel día postrero Más si se toma un rompotrero, entonces lloran con más razón Aunque no lo hagan de corazón Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero 11 de septiembre, cuanta muerte ha de sembrar Nos moviste el tapete del centro de la ciudad Si el arte es comprometido Justifica su existencia De cantantes y poetas Vivirá nuestra conciencia Para bien o para mal De los pueblos del mundo Y sin duda una canción anónima Se escucha en voz de nuestro folclor Señoras y señores con ustedes En voz de Carla Estrada La Bruja Ay qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay qué bonito es volar Ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay mamá Me agarra la bruja Me lleva a tu casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay dígame, 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 dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Arno en pretensiones De chuparme a usted Ay me espantó una mujer ¿Adónde? En medio del mar salado En medio del mar salado Ay me espantó una mujer Ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mi fe Y lo de abajo pescado Ay mamá Cuando a mi mujer La encuentro acostada Le calo las bolchas No me dice nada Cuando a mi mujer La encuentro durmiendo Le calo las bolchas Y salgo corriendo Ay dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Cuando en pretensiones De chuparme a usted A la bruja me encontré En el aire iba volando En el aire iba volando A la bruja me encontré Ay mamá Entonces le pregunté Que a quien la andaba buscando Me dijo quién es usted Soy cantador de Guapango Ay mamá Escóndete Chieva Escóndete Juana Que allá anda la bruja Debajo la cama Escóndete Chieva Escóndete Jova Que allá anda la bruja Volando en su escoba Ay dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, 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 no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Hoy se le canta la muerte O mejor dicho, hace días Y no es casual que a los ojos Extranjeros Nos señalen como un pueblo Que se ríe de ella o con ella Nada nos extrañe Pues como Tomás Méndez Sosa Nos deleitaremos Con una de sus letras Al puro estilo ranchero Con ustedes La muerte Mi llaman y mi voz Colores Me llaman y mi voz Colores Ven, dame un beso, Verona, que ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando con la muerte y ella invita No le tengo a la muerte, más le tengo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma la herida Dicen que van a asustarme, llevándome a tu presencia Si estás uniendo en mi vida, es natural si despiertas Sepa la muerte cantando por entre las novaleras En que queramos, Verona, me llevas o no me llevas No le tengo a la muerte, más le tengo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma la herida Sepa la muerte cantando por entre las novaleras En que queramos, Verona, me llevas o no me llevas ¡Ay, mis hijos! Son las palabras de esa figura icónica de nuestra tradición Que causan temor y que dan testimonio Desde tiempos de la época prehispánica hasta nuestros días Aquellos que juran haberla escuchado Mito o realidad, los deleitaremos con una muy famosa canción oaxaqueña Pero cuyas estropas finales hemos de dedicar al pueblo que representamos Azcapotzaco Con ustedes, La Llorona, un voz de Carla Estrada ¡Aplausos! 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 junto al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Ay, de mi llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Y de mi llorona, llorona, llorona Y de mi llorona, no dejaré de quererte Un fuerte aplauso para los de San Juan de Iguacán Para que se animen a regalarnos otra vez otro Más, pídalo, para que nos canten otro Que nos llegue La llorona nos llega a todos Claro que sí Oaxaca es un pueblo donde el día de muertos es una tradición de luz y color De este noble estado tenemos joyas maestras de su cultura musical El nombre de Macedonio Alcalá es hablar del mayor de sus compositores por una sola obra que se ha hecho inmortal Con ustedes, estimado público El vals, Dios nunca muere Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su brisa Nos conduce a morir Pero no importa saber Que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal Que me dio nacer Pero sé que después Habré de gozar La dicha y la paz Que Dios soñará Sé que la vida empieza En donde se piensa En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá alcanzar Nuestra soledad Y que todo el bien Que llega a morir Comence a vivir Una eternidad Por el sol en los montes Por la luz que agoniza Pues la vida en su brisa Nos conduce a morir Y en voz de Abby de Gives La muerte ha tenido Muchos cantos José Hernández Nos ha dejado este gusto Guerrerense Para darle sabor A nuestra tradición Pero antes que nada Agradecemos A doña Florentina Santiago Ruiz Dirigente del Parlamento Nacional Indígena Que nos ha dado La oportunidad De estar aquí Al cronista Don Marcelino Peña Fernández Cronista de Azcapotzalco Y un luchador Por los derechos indígenas Y pueblos originarios Defensor de los derechos Así como también Como ustedes verán La obra de Miguel Vargas Quien nos ha compartido Con este arte De estas figuras Conmemorativas De ese tan afamado Día de Muertos Vamos a escuchar En voz De Abby De Guinness La Calaca Mucho cuidado señores Porque la puerta está lista En el patio de Dolores Ya nos tiene una prosita Para los compositores Y uno que triunfa Y un periodista Licenciados y doctores Todos están en la lista Tukututu Y el tema de la familia Día de Muertos Cuando menos lo pensamos Nos haces quitar la pata Yo me descapé la fuerza Que el amor poco hoy me atrapa La muerte no enseña al doble Tampoco hace distinciones Lo mismo se lleva al pobre Que arricó con sus millones Uno va en este un che de oro Que lo triunfa con sus calzones Pero pasadito el tiempo Queda igual de perdones Tuputuputiquitanga Quierre canica calaca De mi deshilo de losos De morir ya dice escapada Que el amor se me sufrí Efecta que lo efecta acá Yo conocí un comerciante Bueno pa' robar al cliente Las cosas que valen cinco Él siempre las daba veinte Pero se murió de frío Ay, pobrecito de repente Lo mandaron al infierno Pa' que el diablo No caliente Tuputuputuputiquitanga Tuputuputiquitanga Quierre canica calaca A los dos esos careros Llevan dedos de corbata Indeseados de sus sugereros Chupan como garra patas El hombre no gana el pan Con el sudor de su frente Para que sus hijos coman Aunque no lo suficiente Que tras muchos abusivos Viven violando las leyes Ganando lo que ellos quieren Por andarse haciendo huelles Tuputuputiquitanga Quierre canica calaca Yo les pido una disculpa Si es que yo me tiré pata Aunque son muy parecidos Cuando me muevo y te bajas La balanza de la vida Está muy desnivelada Hay pocos que ganan mucho Y muchos no ganan nada El trabajo del obrero No tiene compensaciones Con esto de mi disuelto No alcanzan ni pa' campeones Tuputuputiquitanga Quierre canica calaca Si tú conoces al diablo Juega de ganchas en grato Pa' que el costo de la vida Se nos ponga más barato Mucho cuidado señores Los que ya son votadores Hay bien las elecciones Con sus manipuladores Y cada partido dice Que guardar por por ellos se des Y que de aquí en adelante Nos harán pena de reyes Tuputuputiquitanga Tuputuputiquitanga Quierre canica calaca Hay de nuestro presidente Hasta una ruda matraca Estamos prometiendo mucho Pero dar alguna Tuputuputiquitanga En el año de 1853 Máximo Ramón Ortiz Perdía a su querida madre Justo el día que llegaba Tal fue el dolor de corazón Que expresó Ay mamá Ay por Dios ¿Por qué no pediste Al altísimo Que te conservara Unas horas más Para poderte verte viva Por última vez Ay mamá Ay Dios Y en ese trance De un corazón adolorido Entristecido Surgió espontáneo Ese canto Una de esas flores Que a nivel mundial E internacional Se ha hecho famosa En distintas voces Pero cuya esencia No hay ninguna duda Es arraigo De nuestras raíces Y pueblos originarios Del sur Con ustedes La Zandunga Anteo noche fue a tu casa Tres golpes de día encantado Tú no serves para amores Tienes el sueño pesado Anteanoche fue a tu casa Tres golpes de día cantado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Ay, Santunga Santunga, mamá, oh Dios Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Ay, Santunga Santunga, mamá, oh Dios Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Mamá de mi corazón Pasaba por las orillas Y no me quisiste ver A orillas del papá lo amaba Estabas bañando ayer Pasaba por las orillas Y no me quisiste ver Ay, Santunga Santunga, papá, oh Dios Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Ay, Santunga Santunga, mamá, oh Dios Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Corazón Muchas gracias Me parece que este Para mí el mes de noviembre Es el mes de los muertos Y es natural De alguna u otra manera Estamos contentos y felices Con nuestros seres Que alguna vez Que ya más bien Ya nos dejaron A continuación Del trío Armonía Huasteca Una canción Pero que hemos hecho Un arreglo El huapango La muerte La muerte me anda buscando Para poderme llevar Para poderme llevar La muerte me anda buscando Pero como ante un jandallo Muy fácil la de encontrar Voy a tocar un huapango Para ver la zapatea La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada Me dice ya te recala Me dice te vas a ir Jala, quítanos las manos Dejando otro día vivir Cuando se me llega el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día Cuando se me llegue el día No quiero que estén llorando No quiero que estén llorando Cuando se me llegue el día Yo quiero que haya alegría cuando me estén enterrando y mucho agradecería que tocará tu papá. Y bueno, creo que Oaxaca se lleva el primer lugar entre las mejores canciones que tiene en el mundo. Y bueno, pues no está de más cantar La Martiniana en voz de Abe de Gives. ¡Gracias! 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 Y no olvidemos también el apoyo de la obra del artista cartonero Miguel Vargas y a nuestra productora y promotora Etna Peña. A todos, muchas gracias y nos despedimos con esta canción. Y bueno, y ya que nos acaban de avisar que nos acompaña Nancy Núñez, un saludo. Les dedicamos esta canción oriunda de Azcapotzalco titulada Cuando muere un mexicano. Espero se desagrade. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo muera Guarda un recuerdo de mí Piensa en los bellos momentos Cuando estuve junto a ti Niña, cuando yo muera Piensa que estoy cerca de ti Niña, sobre mi tumba Canta, eso es solo para mí Vida, un instante la tierra Es destino del hombre Cuando extingue sus llamas Somlo de Dios Que vive entre lo eterno Gine como regalo Da a los justos la eternidad Breve es la estancia en la tierra Nada permanece en el tiempo Dicha entre flores y cantos Hombres, la vida es así Niña, cuando yo muera Guarda un recuerdo de mí Piensa en los bellos momentos Cuando estuve junto a ti Niña, cuando yo muera Piensa que estoy cerca de ti Niña, sobre mi tumba Canta, canta Canta, canta Este son Para mí Muchas gracias Un fuerte aplauso para estos jóvenes Primeramente, agradecerles su presencia a ellos Por esta tarde Que nos deleitaron Flor y canto Le cantan a la muerte La vida empieza Y también empieza Cuando empieza la vida Empieza la muerte Primeramente Agradecerles su presencia Y agradecer al gobierno De este gobierno de inclusión Agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum Por darnos la oportunidad de expresar nuestra cultura También a la Secretaría de gobierno A la Secretaría de cultura A la Secretaría de los pueblos y barrios originarios Por darnos la oportunidad De invitar al pueblo de Tlihuacán Para expresar su cultura Para expresar Que también son pueblo A pesar de ya estar Urbanizado todo Pero en esta fiesta De inclusión Para los pueblos indígenas Y los pueblos originarios Por eso la participación De estos jóvenes Agradecer a este gobierno Muchas gracias Un aplauso a Carla Estrada Nuestra cantante Y a nuestra cantante grandiosa Ávila de Quibes Oriunda de Oaxaca Un aplauso Les agradecemos Y esto es todo Muchas gracias